bueno señores o sea porque qué es lo que pasa que cuál es el fenómeno que se presenta y por qué se gana más en el olímpico pero en paralímpicos en olímpicos no solamente le pasa a méxico no solamente le pasa a méxico también pasa en otros países pero que tú qué crees antes de que entremos aquí no estoy viendo a japón insisto no estoy viendo en paralímpicos a japón como los primeros 10 lugares pero este yo honestamente creo que es una cuestión de la cantidad de personas con discapacidad que tiene el país pasando de que china tiene más de mil 500 millones de habitantes entonces por ende es obvio que va a tener más personas con discapacidad pero es como 130 millones de personas como méxico que pero pero china mismo china porque gana más en paralímpicos que en olímpicos por eso porque va más gente o sea hay más gente que compite eso es uno de los factores que yo creo porque por 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 cantidad es más probable que ganen ok pero para que lleguen ellos a tener un deportista en ese nivel es donde viene la diferencia porque estoy hablando de china que son mil 300 millones de chinos contra 350 millones de americanos ok entonces de china le triplica le cuatro implica un poco el número de habitantes y en pero aún así le ganan a eeuu yo voy aunque la cantidad no me está cuadrando me sigues a ver entonces podríamos poner como teoría que uno es la cantidad de atletas paralímpicos que asisten a las este a los juegos paralímpicos y que por eso que son más los que son más los paralímpicos que los olímpicos o sea que llegan a las marcas y entonces por eso se puede decir o hay la posibilidad de que ganen más medallas en paralímpicos que en olímpicos una teoría es una teoría dos la segunda teoría los apoyos que se tienen de la sociedad y del gobierno a los deportistas paralímpicos son más que a los olímpicos no son menos no espera yo hablo de los verdad yo sé que sentencia árabe árabe rusa turca en este momento no os has de un lado bueno la siguiente teoría es los paralímpicos están con la gente paralímpica que tiene una discapacidad motriz intelectual visual este auditiva etcétera están más acostumbrados a ir contra corriente ok ok ellos ya tienen muy clara cuál es su discapacidad entonces a partir de ahí ya van para adelante ok y están muy acostumbrados a que el círculo que los rodea familiar y conocidos los apoyan aquí en méxico digo yo normalmente he visto gente con discapacidad motriz este alguna discapacidad y siempre está su familia atrás de ellos de los que veo en instituciones ok o de los que he visto de manera personal siempre está su familia caso concreto persona con discapacidad hace dos semanas fuimos a una barata otro vimos el caribe que vimos toda su familia y amigos dice sí ok o sea y no sé que hay bien la diferencia no sé qué porcentaje de las personas con discapacidad en méxico tienen ese apoyo no lo sé el total de discapacitados ok no lo sé pero los que hacen algo y logran salir adelante y sobresalir en muchas disciplinas en todos lados en diferentes situaciones no necesariamente tiene que ser este deportiva déjame no necesariamente tiene que ser deportiva ok están apoyados por su familia entonces cantidad de personas que van el apoyo que se tiene en méxico pero aquí aquí hay una diferencia y quiero me voy a retractar porque la cantidad de méxico fueron aquí menos deportistas paralímpicos a competir a los paralímpicos fueron más deportistas de alto rendimiento olímpicos y menos la delegación de méxico para los olímpicos era más grande y más chiquita la de paralímpicos ahí hay una diferencia y yo estaba hablando de china de eeuu que son son millones de personas muchos más que nosotros ok entonces eso puede ser también una teoría como van más en olímpicos pues 6 les cuesta más trabajo a muchos llegar a las a las finales y al medallero y como acá son menos pues hay más posibilidades es que ahorita vamos a entrar en detalles porque lo dice la presentación bien lo dice las disciplinas como están divididas es ahí donde va a venir el asunto que vamos a explicar antes de explicarlo es que hay que lanzarle la pregunta a las personas que están viendo este vídeo que lo van a reproducir porque finalmente a veces pensamos y a veces nos es muy fácil emitir nuestras opiniones es ay no es que bien mal hinchitas es que los paralímpicos ni los apoyan traen más medallas los otros son una bola de los olímpicos no de flojos y que entonces no hacen lo que tienen que hacer a ver debe de haber una razón por la que sucede tanto en méxico como en otros países que olímpicos ganan menos medallas que paralímpicos vamos a ver por qué porque los olímpicos los deportistas olímpicos regulares de alto rendimiento también hay un contexto creo que muchos de ellos social en el cual la familia los apoya ajá ok también es un apoyo muy cañón vale es un apoyo ajá exactamente ok vamos vamos a ir bien puede puede que tengan el mismo problema que los paralímpicos en cuanto a las instituciones y el apoyo de ellos vamos a ver las instituciones ahorita vamos a ver ok ahorita vamos a aquí en méxico vale aquí en méxico y bueno para entrar ya de lleno al tema las teorías son esas la cantidad de personas por eso este pueden llegar a ganar más medallas de otros países el apoyo que se tiene de manera círculo cercano y familiar que tanto también están enfocados en el deporte no 100% en el deporte que realizan es que ese es el punto si te dedicas a eso híjole que tanto estás enfocado que otra cosa puedes hacer lo que pasa es que un un atleta paralímpico puede tener mayor posibilidad de estar enfocado por su situación y condición física de perla power estaba estudiando su maestría exacto pero hay quien puede pensar pues es que como está discapacitado nada más hace su dedica y el atleta olímpico pues tiene muchas otras cosas que hacer no sabemos puede ser una teoría santos lo hemos visto en cantidad de cosas que está haciendo desafortunadamente ya no hemos platicado con él y no llegó a los paralímpicos en su momento lo sabemos y que nos comentaba que había problemas con sus categorías exacto probablemente hubo una detalle ahí también con la categoría y cuando fue a río o fue para fueron los este los cosas malos para 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 panamericanos lo que no le dieron medalla porque no sé qué desmadre con la categoría o sea es un despapadillo y ahorita lo vamos a entrar pero pero si hay gente que piensa que este pues el discapacitado la persona con discapacidad con discapacidad perdón pues nada más a eso se dedica a hacer deporte y entrenar no 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 estudia estudian trabajan o sea no 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 ellos están activos socialmente haciendo conozco tiene cantidad de gente que se dedica un buen de cosas suscríbete al canal y dale clic a la campanita